Música Muy buenas a todos, estamos con Subnautica Continuamos Hacia la de Gassi, en el anterior capítulo dije que íbamos a vender Si nos daba tiempo, evidentemente no nos dio tiempo Por todo lo que descubrimos, vimos e hicimos Así que Vamos, Toñota tras Toña Vamos directos para allá Creo que el traje pro Por algún motivo, tío, no me sale Por ningún lado, no sé si volver a la aurora Meterme dentro, buscar partes No lo sé, tío, no lo sé Ya haré algo con el traje pro, porque es que es lo que necesito Ya para moverme Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No me queréis dar el traje pro, pues no me lo deis A lo loco Vamos para abajo, que tiene que estar, a ver Ahí, aquí ni dos metros Eh, 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 madre mía, que se me descontrola Esto, luego, me pasa Venga, ahí, pececito más pececito, vamos a hacer una parada técnica Vamos a hacer una de... Repara ya, si ves que tal, ¿sabes? Porque pueda pasar abajo Ahora, sí, 100%, vamos para abajo Venga, vamos ahí Con los tulipanes negros Las arañas esas más haráclidas del mundo Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí abajo Venga, pues para abajo Venga, nos hemos enfrentado Bueno, enfrentado Hemos esquivado leviatanes Nos han intentado comer arañas Nos hemos enfrentado a alienígenas Sin más, tío, sin más O sea... Del tirón Ya están aquí las arañitas Y la de... Ojo Ojo Esto es lo único que queda De lo que había aquí ¿En serio? Pues hay que salir a coger eso Huevo ¿Esto qué es? Nada ¿Dónde está el Simón? ¿Simón? A ver Ya me habéis troleado ¿Dónde va más? Ah, vale ¿Dónde me ha troleado? Vale, o sea que Esto es lo que queda Del hábitat de la de Gassi ¿Qué habéis hecho con el hábitat, loco? Qué gentuza O se ha bugueado Ya del todo esto Se le ha ido a la olla y se ha bugueado Bueno, sin más Vale, pues Oye, no queda nada ¿Me ha llevado un huevo? No sé Lo mismo que nadie destrozó todo esto Ha dejado un huevo En plan de Y pongo mi huevo, ¿sabes? Bueno, vamos a echar un vistazo más para abajo Tranquilamente De hecho, no hay ni arañas ya No sé, tío Es todo rarísimo Vamos a seguir bajando Profundidad Para abajo Ya que estamos por aquí Vamos a echar un vistazo ¿No? Del tirón Bien, bolitas Uy, vamos Vamos a ir haciendo lo que me gusta a mí, ¿no? Ya estamos Ah, mira ¿Sabes dónde? Esto es lo mismo que la otra vez O sea que ya sabes lo que va a haber aquí, ¿no? Voy a ver si puedo coger materiales Dado que estos no son de los que atacan A ver si por aquí materiales O similar Estos son de los que ya tenemos, ¿verdad? Porque es como la parte de atrás Coge rubí Vale, que por cierto Los rubís Eh Venga, me lo voy a poner en el 5 Es que necesito un hueco más, tío ¿Un hueco más? No, a ver En el 5, por el 8 Vale, vale, vale Necesito un hueco más, tío Para una herramienta más Venga, trincamos rubís Tenemos rubís Trincamos rubís Pues nos llevamos unos cuantos rubís Venga, ahí Rubí para mí Rubí para ti Dale, candela ¿Esto qué es? Un trozo de brujo aquí en medio, ¿no? Sin más Vale Vale, vale Vale, son cuevas Correcto Oh, se me ha olvidado hacer Sin falta, tío Los Vale Tengo un coloco amarillo Para ¿Cómo se dice? Los locas Oh Ups Es una nave alienígena ¿Es un megabicho? ¿Qué es eso, tío? Parece como lo de la nave Alienígena, ¿no? Vale Parece nave alienígena No parece bicharraco, ¿no? Bueno Yo creo que es Estamos dentro de un bicharraco enorme Si tiene boca y todo Al loro Yo quiero Quiero ver qué es esto Esqueleto antiguo Madre mía Pero qué bicharraco era esto Al loro, niño Forma de vida alienígena Antiguo esqueleto Esqueleto Crucializado Vamos a verlo por fuera ¿Y por qué están Alumbrándolo con luces, tío? A ver Vamos a hacer una De tocar las cosas Que no se deben de tocar Mira, mira Es que hay todo Luzes iluminándolo ¿Qué puedo escanear? ¿Qué más? Algo más sacado Que de poder escanear A ver, a ver No te rayes, ¿vale? Es un sensor alienígena ¿Me dejas escanearlo? Bueno Están todos descargados Sonda de investigación Vale, vale, vale O sea que están investigando El alienígena este, ¿sabes? Pues vamos a investigar Los dos también, ¿no? ¿Qué es esto? No es nada Sin más ¿Esto qué son? ¿Lámparas alienígenas o qué? Se me está hasta bugueando No sé ni qué se está cargando Pero se me está hasta bugueando ¿Sabes? Me va a tirones Ojo Mira, ¿ves? Es que, tío Tengo que venir colocalizando Es que se me está bugueando Y todo esto Se me paraliza Vale, calma Nos calmamos un mes Nos calmamos un mes Una tablilla Necesito una tablilla ¿A que sí? Necesito una tablilla ¿No hablo de una tablilla por aquí? La otra vez había una tablilla cerca No, aquí no En esta ocasión no tengo tablilla cerca Ojo, no sé qué he cogido ¿Qué he cogido? Metal de níquel Lo tiramos para poder Investigar Vale, vale Tringa, 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 níquel Tringa, níquel Vale, no hay tablilla, ¿no? Por lo que veo Pues es una pena, tío O sea, voy a tener que venir Con las tablillas encima, loco No hay tablilla, tío Yo quiero entrar aquí ¡Yo quiero entrar aquí! Vamos a buscar una tablilla por aquí cerca Y si no hay tablilla Que por cierto, voy a coger el Seamoth Porque me estoy viniendo yo muy arriba, ¿sabes? Yendo aquí así a lo loco Es que mira, tío O sea, me va a tirones esto Miedo me da saber que tiene que estar cargando Para que esto me vaya a tirones Vale, lo vamos a montar aquí Lo vamos a alejar de aquí un mes, ¿sabes? Vale, salida por allí Y salida por allí Vamos por la salida grande Vale, 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 vale Uf Es que encontramos un montón de sitios Vale, pues ahí dentro se puede entrar e investigar, ¿eh? También te lo digo Así que... Vale, bueno, tenemos para donde llegar a la de Gassi Con lo cual Luego podemos hacer... Balizas, tío, balizas Hay que hacer muchas balizas Tengo como cuatro sitios por poner baliza Que, Dios, hay que ir con balizas en mano Vale, es un leviatán, ¿no? Sí, y un mensaje de radio Que me dice Cuidado con los leviatanes Que te van a comer Chao, son Ya, chao, mal Mira, qué pedazo de boca O sea, qué bicharraco Tiene que ser eso Yo quiero meterme dentro Yo es que es un muy de meterme dentro, ¿sabes? Mira, qué boca Tiene que tener esto loco Esto sí que nos comía de un boca Esto sí que nos comía de un boca Bueno Vamos La verdad es que esto es guapísimo No sé si se saldrá de vida de aquí, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! Mira lo que hay aquí De los que te paran Los peces sacos Esos que te paran Madre mía Esto es otro esqueleto Míralo Estos son los huesos Madre mía El pedazo de esqueletaco Que había aquí Si me ataca Si son de estos no hay problema Madre mía, niño Madre mía Esta zona Niño Vamos por arriba Vamos a seguir subiendo 50 grados de temperatura Vale, vale Yo creo que se estaba cargando todo esto Con todos los bicharracos Bueno, pues lo mismo Por aquí no hay salida También te lo digo Sí, ¿no? Parece que sí Ahora lo vamos a comprobar Pues parece que sí Que sí, que salida Venga, por el fondo tiene que haber salida ¿Eso qué es? Vale, eso tenemos Oh, hay salida O es muy largo Una de dos Madre mía Es que me buguea esto Y todo, tío Me da lagazo Lagazo Arriba Arriba Por arriba Vale, vale, vale Una última Esto Venga Ahí hay un hueco Nada Subimos Subimos Ahí Bueno, níquel Ya sabemos dónde encontrar Vale Salimos a campo abierto Así sí ¿Ves? Así sí Madre mía Madre mía Madre mía Cómo me laguea Cómo me laguea Hoy esto, niño ¿Qué pasa? Vamos a salir de esta zona Vamos ¡Uh! Los zancudos Adiós Cuarto zancudo Loco ¿Dónde estamos? Estamos al Al este ¿A cuánto? A casi dos mil metros Hombre, pues Te digo una cosa Si no nos molesta a nadie Los menos Farmeamos un poquito ¿No? Oro no Litio sí Diamante no Zancudo Zancudo Esto estoy investigando Bueno, vengamos a ver Litio Magnetita me vendría No, no, no Por favor Oro no Oro no quiero Ahora Un susto mal Vengo aquí Por si acaso Pobre, no queremos ¿Esto qué es? Mierda No mierda tampoco queremos Diamante Oro Vamos a ver No puede Magnetita, tío Diamante Quiero magnetita ¿Es posible eso? Limpio Voy a echar El litio Tomate Más oro Si podés estar ahí arriba Vamos a ver ¿Tú qué nos das? ¿Tú qué nos das? Danos cosas ricas O magnetita No sé Mal litio Mal litio Bueno, poniamos el litio Con lo que hemos buscado el litio ¿Ves? Aquí pondría Otra baliza Y diría Los recolectores ¡Pum! Esta no la he investigado Cuerno de hierba Claveteada Madre mía A ver Vamos a ver ¿Dónde se han ido los zancudos? Por aquí van ¡Levantadme! ¡Levantadme cositas! ¡Qué grandes son los zancudos! ¡No sé! ¡Ya como no me deis! ¡Oh! ¡Que no les he investigado los zancudos! ¡Por Dios! ¡Caminante marino! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Caminante marino! Vosotros sí que sabéis ¡Qué gusto dais! No como los que nos quieren comer ¡Magnetita no me dais! ¿Qué es lo que yo más quiero? Bueno Bueno Pues vamos a tener que irnos a buscar ¡Magnetita! Bueno No coges Oro No coges A ver ¿Qué pasa esto? ¡Foca! ¡Que me pisa! ¡Ay Dios! Vale Diamante Oro Bueno Pues oro Diamante Litio Vamos a ver Lo último aquí Y sí Esto no es Me viene un poco arriba Por aquí Nada ¿No? ¿Esto qué es? Arenita sin más Nada 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 Bueno Pues venga Estamos que nos vamos Nos vamos al Seamot Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde podemos ir ahora Uf De los sigeros estoy Claro Con eso de cara Me despreocupo Duro ahí No se sabe cuánto Y un poco más Bueno Vamos para casa Vamos a dejar lo que tenemos Voy a hacer una pequeña pausa Y continuamos Bueno Por resulta que he llegado a casa He soltado el huevo que hemos cogido Y es que Mira cómo se ve el huevo Loco Mira qué cosita No sé qué es eso tío Pero tiene pinta juguetona Y es súper pequeño Bueno ahí lo vamos a dejar que crezca What the fuck man ¿Dónde está? Si le he dejado ahí Hola huevito Ah Mírale ahí chiquititos Mírale y es azulito Mola Bueno a ver qué tenemos por aquí Vaya fauna tenemos eh Dos peces de los que explotan Los otros Mira cómo dan vueltas Cómo se marean Ellos solos Qué monos Vale bueno Vamos a dejar estos que estén aquí Hay que irse a por magnetita La magnetita sé dónde está O dónde encontrarla Que es donde la primera de Gassi Vale Entonces A ver A ver A ver Cómo Este pez Ah bueno Teníamos un mensaje Espera Vamos a ver Mientras cocino el pez Ahí lo tenemos Y lo zampamos Miren Furry como fresquito Vamos a ver el mensajito What Ah por cierto Eso me recuerda No Aquí Que nos vamos a pillar Una tabletita De estas Vale Y teníamos que hacer Mira 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 Qué bueno A ver La paliza Para hacer las palizas Donde la da palizas Aquí palizas Cobre y titanio Cobre y titanio Vamos a hacer yo que sé O sea Lo loco Cobre Ya estoy Sin cobre Aquí no hay Titanio Aquí tenemos Oro Y uno de cobre Y aquí tenemos Tres de titanio Vale Pues vamos a hacer palizas Sabes O sea Esto que es Ácido clorídico La Poli Poliali Polianilina Que me trabo Otra buco Otra beque Bueno vamos a ver Ahí Palizas Y vamos a hacer palizas Como si no hubiese un mañana Vamos a palizar El mundo entero Venga Vas 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 Dámelo todo papi Dame otra baliza Vamos Quiero balizas Quiero balizas Otra baliza Para mi Vamos papi Vamos papi Dame balizas Ya está ¿Cuántas balizas tengo? Un, dos, tres, cuatro Cuatro balizas Vale Necesitaríamos ¿Por qué sale esto? Ah porque tengo que ver Que se puede hacer un pez curado Muy bien Muy fresquito Muy rico Vale Vamos a ir a por la magnetita Voy a echar un vistazo Rápido A ver Donde está lo que yo busco Es que el troje Pro un tío Que no tengamos Ni un ingrediente Y no me salga Por ningún lado Me huele A que se ha quedado Esto más pillado Que pillado Vale vamos a ver Donde está aquí Las cosas de acero Para el ciclo Necesito tres lingotes De plastiacero Los tengo Vidrio maltado Fácil de hacer Plomo Lo tengo Lubricante Lo tengo Kit de cableado avanzado Vale Para el kit de cableado avanzado Necesito el normal Dos de oro Y un chip de ordenador Para el chip de ordenador Necesitaba Una muestra de placa Oro y cobre Y el cobre ¿Cuánto de cobre tengo encima ahora mismo? No tengo cobre encima ahora mismo ¿Ves? Ya ando Ya ando carino de cobre En cuanto necesito cobre Ando carino de cobre Tengo oro Pero cobre no Soy así El níquel Lo vamos a dejar aquí El titanio también Bueno no Vamos a coger aquí el titanio Vamos a dejar el rubí Y un poco de titanio O sea de litio Titanio Litio No, no He dejado batería Vale Vale, vale Vale, vale Vamos a ir rellenando las cosas de rellenar Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vale Bueno, aquí tengo magnetita Claro, 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 claro Y aquí tengo Esta no es Es otra Vale, voy a hacer una pequeña pausa Y voy a hacer todos estos crafteos Que siempre hago Bueno, pues pausa esta Ya tengo todos los materiales del ciclops Así que vamos sin más A hacer un pequeño submarino Además creo que está amaneciendo Perfecto Me viene Perfecto Vamos a ver Donde estaba Aquí ¿No? Lo elegí un poco Si no recuerdo mal Vale, vale, vale Subimos A ver si me deja Espérate Es que el traje pro me tiene loco Me tiene loco el traje pro ¿Tengo hueco para cogerlo? No No tengo hueco para cogerlo ¿No? Vamos a hacer una cosa ¿Dónde está? Simod, Simod Simod ¿Dónde está muy lejos? Simod Aquí, aquí, aquí Fácil y sencillo para toda la familia Dejamos el titanio Que no me vale para nada Ahora mismo, ¿no? Y ya con eso tengo que tener un hueco Pero No, todavía no ¿La he tirado? ¿La he cogido? ¿Qué he hecho? Vale Pues Me la voy a tomar Ahora sí ¿Cuánto ocupa esto, tío? Madre Señor bendito del campo Bueno Pues voy a hacer una cosa Ahí no me dejas Porque hay poca profundidad Pues vamos a ir un poquito más Hacia adelante No sé Pero vamos Yo creo que por aquí Debe de valer, ¿no? A ver Al lado de la plataforma Sí, pero a mar abierto O sea Lo que tiene que ser A mar abierto Vamos Tiramos esto Subimos Ahora Ahora dime ¿Cuándo se pone Tontorron? Subir No, coger Ahí Aquí Mira cómo ha dado Papi Mira cómo ha dado No sé Pero cuántas hogas profundas Necesitas tú Para esto, ¿sabes? Yo creo que esto Es lo suficiente profundo No me ha dado mucho caso, ¿sabes? Pero vamos A ver ¿Por qué miras para allá? A ver Mírate Ahí Un toquecito más Ahí ¿Para allá mejor? Sí Venga Subimos Ahora sí Venga A ver Más profundo No lo querrás Ahí lo tenemos ¡Vol, lo chobol! Eso es una casa ya andante ¿Sí? Son los pilotos experimentados No, experimentadísimos Soy yo ¡Madre mía, loco! ¿Pero qué hemos hecho? Adiós, chobol ¡Catafunflu! Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo ¡Vaya toalla, loco! Pues tenemos un marinaco, ¿no? Madre mía, niño Eso es el puesto de mando Altura Todo Madre mía Motor Motor apagado Sí, claro Para que esté encendido encima Vale, vale, vale ¿Cuánto de energía gastará esto? ¿Cuánto se requerrá para hacer esto, mancho? Mira, con la peacho Turbina ¿Y cómo se entra aquí dentro? ¿Y por dónde se entra? Quiero verlo por dentro La cabina, me imagino Quedaremos ahí Entrar y entrará por donde sea ¿Por abajo? ¿Un tipo piscina? ¡Uh! Sube a Cyclops Vale, ¿y eso por qué es negro? Ah, vale Porque es un adorno ¿Y esto es en una plataforma? A ver, ¿es un marino tan grande, tío? ¿Dónde está el Simón? Quiero hacer una prueba, ¿vale? Porque el Simón chiquitito Yo me imagino Que se podrá llevar con el grande Para luego bajarte con el pequeño, ¿no? Si no, sería un atraso En sí O sea, un atraso en sí A ver, vamos por abajo ¡Ojo! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Y me coge solo ¡Oh, papi! ¡Sí! ¡Madre mía, muchachos! Simón ¿Esto qué es? Esto es una célula, creo Simón 85% de vida ¡Uh! Se recarga de energía Bueno, 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 bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí de momento ¿Esto qué es? Abrir tubo Lanzar reclamos ¿De quién reclamo yo, tío? Aquí ¿Se mete aquí un torpedo o algo o qué? Lanzar reclamos Bueno, sin más ¡Hola! ¿Qué es esto? Vale Célula de energía Célula de energía Célula de energía Ok Vale, hay que hacer células de energía Perfecto Para que esto tenga energía Sin más ¿Y aquí qué hay? Usa fabricación ¿What? Necesito titanio A saco Pódulo de profundidad Pódulo de eficiencia del motor Ya podemos hacer benzeno Y polianilinia No me acuerdo Creo que sí Ya no lo sé Generador de escudo de ciclops Mejora del sonar Madre mía Cómo suenan aquí Y cómo bufan, ¿no? Aquí lo que es Las ballenacas estas Sistema antiincendios Vale Azufre No tengo uno Mejora del tubo Lanzar reclamos ¿Qué lanza eso, tío? Torpedo, me imagino Módulo de reactor térmico de ciclos Conviene calor ambiental Energía eléctrica Para no ser un ciclo Convierte en calor ambiental O sea, que las zonas de electricidad O sea, de calor Nos hace cosas eléctricas Vale, vale Y por este lado que tenemos Por si hay incendios Perfecto Acceder a las mejoras Vale Para poner las mejoras Vale Vamos a bajar por aquí ¿Aquí qué hay? ¿Puedo bajar? Madre mía Inspeccionando el submarino, loco Qué grande es esto, ¿no? Normal que diga que por uno solo Es esto gigantesco Abrir Yo soy muy de abrir cosas Vamos a dejarlo cerrado Si estaba sellado Es por algo Cubierto inferior número uno Ojo Ojo Contenedor, loco Quieto Ay, que se me buguea No tenemos sorpresa en ninguno, ¿no? Vale Vale Contenedores gratuitos Lower deck Esto es donde sube ¿Cómo sube? Qué locura, niño Uh, a los mandos Vale, ahí está el simo Esto Nuestra integridad estructural Para pilotarlo Un pedazo sonar que te cagas, tío Qué guapo Para ponerlo De colorcitos Esto, adorno Sin más ¿Esto qué es? Alternar Iluminación exterior Encendido Apagado Alternar Panel de luces exterior Encendido Apagado Vale, para encender luces Qué bueno, qué bueno Vamos a seguir por abajo A ver qué hay Como bajamos, eh Qué rapidez Qué, qué, qué Desembarcar de ciclos Ay, aquí es por donde bajamos Y subimos, ¿no? Ok Ok, mira la vallanza Es que la teníamos debajo, tío Vale, pues hacemos autoanálisis Tranquilo Infectado ¿Algo más que uno supiera ya? Vale Bueno, pues ya tenemos el submarino Ahora hay que conseguirle Hacer unas mejoritas ¿Vale? Unas pequeñas mejoras Madre mía, niño Madre mía, niño Espera, voy a coger Voy a recuperar el simon ¿Vale? Para poder movernos más rápidamente Ya colocaré el submarino En su sitio como debe ser Espera Vamos a subir Ahí lo tenemos Subimos para arriba Y cogemos el simon Vale, 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 vale Ya está Esto ya está controlado Sin más Venga Bajamos Perfecto Obvio, obvio, obvio Ahora sí Antes no Ahora sí Y me acercaré otra vez A ver si consigo Partes del pron Ahí en la aurora, tío Porque es que Esto es increíble Lo del pron Increíble, de verdad Pero bueno Sin más No pasa nada de nada Bueno, he plantado aquí Para, en vez de tener que ir Para coger lubricante La planta es ahí arriba Sin más Le he puesto una Y fuera ya iremos cogiendo Vamos a apagar luces Vamos a coger Lo que es de coger Lo voy a dejar ya por aquí Que se nos ha hecho ya Bastante largo Haciendo submarino Madre mía Quedemos submarino Y todo Vamos a echar un vistazo A la pecera A ver si algo ha crecido ¡Holo! ¿Qué de cosas hay por aquí? A ver, a ver, a ver Porque aquí hay cosas Aquí hay cosas nuevas Tenemos más mantarrayas De estas eléctricas Tenemos un tiburón ahí Mírale Un tiburón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Holo! ¿Y eso? What the fuck Ese era el... El mono ese Dejadme 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 ¡Hala! Pez monada Mírale que mono El pez monada Voy a cogerle Esta pez monada Dios Es que... Madre mía Pez monada ¿Le hemos trincao? Me hemos trincao Pez monada, niño Una especie curiosa Nacida de un huevo De un acuario alienígena What the fuck A ver, pez monada Vamos a alejar De esos picharracos feos Y absurdos Un tiburón en saco Míralo más que es pequeño Si no se empieza a comer aquí todo Vamos a ver Vamos a bajar para abajo Voy a hacer una locura Oye, ¿aquí te puedo poner Pez monada? No Ahí no le puedo poner Pez monada Loco Ojo Que me ponía botón de... Seguir Ojo Que me puede... ¡Hola! ¿Le he dado a que me siga? 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 A ver, no me quiero alejar Por si lo pierdo Mantener posición ¡Hola! ¡Que nos sigue, loco! ¿Qué dices? O sea, que es como una mascota ¡Hola, hola, hola! A ver, a ver Lo mismo le pierdo, ¿sabes? Dice, ahora me piro Pringao Y se pira ¡Hola! Que me sigue, niño Que me sigue Pero a ti te comen rápido, ¿eh? ¡Oh, qué guapo que me sigue! Acabo de flipar Pues nada, ahora sí que sí lo dejo ¡Oh, Dios! Estos pesados Que te vayas a tu casa Verás ¡Que te tires pa' tu casa, hombre! ¡Hija! ¡Ojo, espera! Se me ha acabado de ocurrir una maldad ¿Dónde estás, pez molada? Ven aquí Ven aquí, crack Si te uso como una pelota Ah, no Le doy a seguir O no puedo No, claro A ver Voy a darle a que me siga Eh, no Vale Ahora quería darle a que me siguiera, ¿sabes? Seguir Vale Y ahora cuando venga la hago ¡Pum! ¡Hija! Me lo he cargado, ¿no? ¿Pez molada? ¡Oh! ¡Está aquí, loco! ¡Qué bueno! ¡Es como una pelota! ¡Pum! Le mando no sé dónde Y vuelve ¿Pez molada? Pues vuelves, ¿no? Pez, pez, pez molada ¡Ups! ¡Ah, no! ¡Que vuelve, que vuelve, tío! ¡Que vuelve! ¡Ja, ja! ¡Es como lanzar un palo, tío! ¡Es un bumerán! Lo lanzas y vuelve solo ¡Qué guapo! Le voy a coger mi cero Hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues nada Ya... Ya volverá a pez molada Aquí lo dejamos Adiós Chao, chao ¡Ja, ja, ja! ¡Mírale! Aquí está de nuevo ¡Qué crack! ¡Qué crack!